La directora del CONADIS en la provincia del Carche, Aida Taez, hace conocer algunos pormenores relacionados a la escuela de liderazgo que se están dictando a nivel de todo el país. Esos cursos se están dictando en diferentes sectores de la provincia, afirma la funcionaria. Efectivamente, a nivel nacional, el CONADIS, de manera conjunta con el Consejo Nacional Electoral, han firmado un convenio con la finalidad precisamente de ejecutar o llevar a cabo las escuelas de líderes de personas con discapacidad. La finalidad de estas escuelas es precisamente fomentar la participación de los derechos electorales de las personas con discapacidad, pero también fomentar la democracia en estos grupos de atención prioritaria, como son las personas con discapacidad. Este evento de liderazgo serán dictados por técnicos del CONADIS y funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Es la primera vez que nosotros estamos con esta nueva propuesta, precisamente en búsqueda del fomento de la participación electoral, porque precisamente lo que se busca es que de alguna forma ellos ya vayan cambiando este chivo y también piensen en algún momento en ser parte activa de lo que serían los movimientos políticos, por qué no, y que ellos desde estos espacios puedan ser parte de la construcción de lo que es política pública a favor de las personas con discapacidad. Las personas interesadas en este proceso de capacitación pueden acercarse a las oficinas del CONADIS para obtener más información. Bueno, sí, efectivamente todas aquellas personas con discapacidad o familiares de personas con discapacidad a nivel de toda la provincia están cordialmente invitados. Pues quienes quieran ser parte de estos cursos, de esta escuela de líderes, las puertas del CONADIS están abiertas para que puedan inscribirse y lógicamente darles toda la información al respecto. Con la cámara de Jorge Revelo, Juan Rico Berto Doñez, el informativo.